¡Suscríbete! Así. Así. ¡Upa! 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 ¡Vamos a viajar en el espacio exterior ¡Upa! ¡Ajá. ¡Upa! 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 ¡Ajá! ¡Upa! ¡Vamos a viajar la zona, ¡好像 este veAfternavares, suena üstel. ¡Uja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta revista me la doy yo. ¡Abrida las manos, hermano! ¡Haz de marcha! ¡Haz de marcha! ¡Si no te gusta, porque si la bomba que va a estar, no te veo, porque si te viaja así, me gusta vivir así. Me gusta vivir así, me gusta vivir así, me gusta vivir ecstasy, extranor, ecstasy, extranor, ecstasy, extranor. CCC, extranor, ecstasy, extranor, ecstasy, extranor. CCC, extranor, ecstasy, extranor. CCC, extranor, ecstasy, extranor, ecstasy, extranor. CCC, extranor. CCC, extranor. CCC, extranor. CC, extranor. CCC, extranor. CCC, extranor. CC, extranor. CCC, extranor.